No sabe, usted no sabe si viven, si José Eferio Rodríguez, usted va a saber. Alberto, pague los impuestos, déjese. Ya los pagué. No, pague los impuestos, que es como 70 millones de dólares. Y usted a veces sabe cómo se llaman. Pero pague los impuestos. A veces sabe cómo se llaman un día. Y usted es como 70 millones, pague los impuestos. Ojalá que un día sepa cómo se llaman. A ver, una cosita más. No, deja de... Por favor, una última pregunta más. Dígame cómo se llaman. Si usted me dice cómo se llaman, yo le digo la pregunta a mí. Por favor. ¿Cómo se llaman usted? Ya pasó. No, pero no sé a quién le va a contestar. Pero a quién le voy a contestar. Si no sé cómo se llama usted. Dígame cómo se llama. ¿Le va a contestar? Si usted me dice cómo se llama, sí. Pero no ha terminado. ¿Cómo se llama usted? Ya ha perdido tiempo. Yo no conozco de histeria, no voy a dar a histeria. No le hago a histeria. Puro barullo. Chao, está lucho. ¿No se anima a contestarme la última? Sí, no me anima a contestarme la última. ¿Seguro? Sí, seguro. Usted avaló. No descalifé. Usted avaló la bomba lámia. No, no puede ser. Se me hace barbaridad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba lámia. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba lámia. Usted es la única persona en el mundo que no puede operar semejante barbaridad. Es usted. Es usted. Usted no puede decir semejante barbaridad. Usted no puede decir semejante barbaridad. Lo conocemos bien, ¿eh?